El Pietraplat, situado en las arenas de la playa de los ingleses, ofrece amplios alojamientos y goza de una ubicación muy buena. Cuenta con una piscina al aire libre y un solar y room. Se proporciona un servicio de playa. Las amplias habitaciones tienen aire acondicionado, vistas al mar y algunas, patio. También disponen de zona de cocina con microondas, nevera y fogones y baño con ducha de agua caliente. El personal del Pietra, disponible las 24 horas, puede organizar excursiones en barco y de turismo y un servicio de traslado. El centro del barrio de los ingleses, con varios restaurantes y tiendas, está a un kilómetro del Pietraplat. El centro de Florianópolis está a 20 kilómetros. Se puede llegar al aeropuerto Ercilio Luz en 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.